Lo que hacemos aquí es ir a volver Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo Hoy te voy a invitar a conversar un tema muy interesante Vamos a conversar sobre América Yo creo que te suena esta palabra América Tú dirás que es América A todas las personas les suena diferente He tenido una conversación con mi colega Brumersfield Y él tiene otra opinión Yo he querido hacer este video para presentar un ensayo que he hecho acerca de esto Lo voy a comentar Y ustedes me van a decir después si les gustó y qué opinan ustedes Es correcto decir que América es un continente No es correcto decir que es un país La razón por la cual los ciudadanos de Estados Unidos O los estadounidenses promueven la idea de que el continente de América no existe Debe ser clara Se trata de expropiar el nombre de América Y por extensión del término americano Que creen que lo logran al no reconocer todo el continente Y sustituirlo por el norte y el sur Subcontinentales derivados del continente americano América del norte y América del sur Respectivamente De ahí el uso del término Las Américas La verdad es que América es el nombre del continente nuevo Que se le atribuye a Colón El descubrimiento en 1492 Y América es el nombre apuñado por Martín Wandermeyer Para todo el continente En 1507 Los Estados Unidos es una república fundada en el continente de América De ahí el nombre de forma larga derivada de los Estados Unidos de América Los Estados Unidos son de América América no es de los Estados Unidos Y se encuentra en la región subcontinental de América América del norte De ahí que también se reconociera como los Estados Unidos de Norteamérica Esto es lo que yo opino Mi opinión es diferente a otras personas Pero cada uno tiene su opinión Pero yo creo que esta es la más correcta Porque se asemeja más a lo que es la historia He estado estudiando la historia de toda América Y si te pareció bien los fundamentos que yo tengo para escribir mi ensayo Dale like y suscríbete Y nos vemos en el próximo comentario ¡Gracias! Gracias por ver el video.